La directora del Hospital San Vicente de Arauca le salió al paso de algunas denuncias sobre la falta de insumos en el centro asistencial, también a las denuncias hechas contra algunos médicos que recetan medicamentos en papelitos y no en fórmulas. Bueno, la falta de insumos en el Hospital San Vicente no es algo nuevo, es algo que toda la vida se ha manejado dentro de la institución, pues teniendo en cuenta que no manejamos los recursos suficientes para nosotros poder atender la población. En este sentido, pues a las EPS se les notifica a través de su fórmula para que ellos den los medicamentos que hagan falta dentro de la institución. Por ahí pues hay una observación y pues esa sí quiero aclararla, y es de que los médicos les dan papelitos a los usuarios. Obviamente esa es una práctica que nosotros tendremos que entrar a quitarla porque no es lo debido, ellos no deben hacer eso. La idea es mejorarlo porque la idea es que eso se haga a través de la fórmula médica. Según la directora del Hospital San Vicente de Arauca, la jefe Olga Guapacha, el contrato que existe con las EPS son por eventos. Otra cosa que es importante para la población es que nosotros no tenemos un contrato con ellos que regule todo, nosotros tenemos contratos por evento. Cuando nosotros hablamos de un contrato por evento es que nosotros le damos lo que nosotros tenemos de acuerdo a la disponibilidad hospitalaria que tenemos. Entonces en ese sentido pues nosotros dependemos mucho de lo que las EPS nos giren a nosotros para poder gastar tanto en el personal que está dentro de la institución como en los insumos que se requieren. La funcionaria manifestó que en el Hospital San Vicente de Arauca es un hospital departamental y tienen que recibir pacientes de los diferentes municipios. Se supone que nosotros somos un hospital departamental, al ser departamental nosotros recibimos todo lo que nos llegue remitido del departamento. Y a nivel municipal tenemos el triaje 2, perdón, el segundo nivel de complejidad que es en el que nosotros nos deberíamos enfocar. Lastimosamente en el momento el municipio no cuenta con los sitios para manejar el primer nivel. Entonces por ende el hospital pues tiene la carga de manejar ese primer nivel a través de los triajes. Estos triajes son pacientes que están más o menos de triaje 3, triaje 4 y triaje 5 que deben ser devueltos a sus EPS para ser atendidos allá. Las EPS les estaría tirando la pelota al Hospital San Vicente de Arauca debido a que ellos no realizan los respectivos procedimientos a sus usuarios. Con preocupación vemos que la mayoría de estas personas que llegan por estos triajes a los 4, 5, 6 días reingresan nuevamente al hospital y por ende pues se quejan de que los médicos en el hospital son malos porque no lo atendieron cuando vinieron pero y que por esas son las causas de que lleguen en esas complicaciones cuando esa no es la realidad. Si ellos le hubieran hecho el control y el seguimiento dentro de esos 4 días hubieran podido dar el manejo y esos pacientes no nos hubieran llegado a nosotros complicados dentro de la institución. ¿Qué nos ha generado también eso? Pues de que hay muchos PQRs porque pues la gente lastimosamente crecimos con la idea que si yo me enfermo por la causa que sea yo me voy para el hospital a la hora que sea. Lastimosamente hay que dejar claro que nosotros solamente tenemos obligatorio dentro de la prestación de servicio el triaje 1 y el triaje 2. También la jefe Guapacha explicó cómo es el procedimiento del triaje en el centro asistencial. El triaje 1 es todo lo que nos llega politraumatizado, todo lo que ingresa al servicio de procedimientos. Allá pues también se debe hacer una clasificación porque no todo lo que me llega por procedimientos son urgencias vitales. Me explico, si a mí me llega un politraumatismo, me llega una cortada y me llega un paciente convulsionando, yo tengo que definir entre esos dos, así la cortada le toca esperar. Porque a pesar de que es una urgencia, que necesita unos procedimientos, para mí es un triaje dentro de procedimientos completamente diferente cuando que los otros dos pacientes que sí requieren la atención inmediata se le debe prestar. Hacemos algunas diferencias en cuanto al triaje 3 porque el triaje 3 son todas aquellas personas que vienen, que tienen una patología que se debe dejar hospitalizado en algún momento o se le debe dar un manejo y darle egreso. Pero que estas patologías pueden ser manejadas dentro de las primeras 8 horas. Me explico, un paciente que me llegue con una úlcera, uno de los primeros que le pregunta al paciente cuando llega al servicio de urgencias ¿Cuánto tiene enfermo? La mayoría de las personas que llegan enfermas al hospital tienen antecedentes de 4, 5, 6, 7 días. Para nosotros eso ya no es una urgencia porque esta fue una patología que debió haber sido manejada en el primer nivel. Mañana continuamos con la segunda parte de la entrevista con la directora del Hospital San Vicente de Arauca, Olga Guapacha. ¡Gracias!